¿Qué es esto? Este es algo más raro, cabrón. ¿Qué es esto, cabrón? Yo ya estoy arriba. No lo puedo ver. Ay, ahora viene el guay. ¡Suscríbete al canal! No lo pierdas, mierda que tan cabrón 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 No hay tanto que me viste 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 ahhh i'm coming for you buddy a e en la para que la trampa me van a matar esto ya me quieres pelear quería darte el 220 estaba brincando como un jodido pinc no mio ¡Dale! ¡Papi, te quedo bien bestia! ¡Ay, Dios mío, papi, te quedo bien bestia! ¡Papi, te quedo bien bestia! ¡Papi, te quedo bien bestia! ¡Mira a este huevoma que hace! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No sirve a lo que quieres hacer! ¡No sirve a lo que quieres hacer! ¡No sirve a lo que quieres hacer! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. ah bueno esto me está haciendo esa mierda ay no te inquietes, no te di ya no papi soy chave soy chave soy chave soy chave soy chave y sabe soy chave y sabe soy chave soy chave soy chave soy chave no importa no importa porque soy chave soy chave y sabe soy chave y sabe soy chave soy chave soy chave soy chave soy chave soy chave aii fat Ah, donde esta? Ah, ok, pero, esta fue buena Soy chave, soy chave, soy chave Soy chave, soy chave, soy chave, soy chave Ay, cabrón, si te hubiese quedado ahí Oh, miércoles Miércoles Soy chave, soy chave, soy chave Soy chave, soy chave, soy chave, soy chave oh no Soy chave, soy chave.. Ah, pero me parece esta mierda dos doble Esclava Soy chave, soy chave, soy chave, soy chave COMO CABRON Me la viví demasiado con la trampa CABRON 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 E avec moi Si chave I go Si chave Si chave Es de estar Si chave Seguau, 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 seguau. ¿Por qué lo vienes a ti? ¿Por qué lo vienes a ti? Ehh 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 Ahh AHHHH AHHHH ¡Ah, pero como hubo! Ya, he hecho ya, ya, ya He hecho ya mi hijo ya No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, look, look, look at that ¡istorio! ¡Ay Höf! ¡Gabuch! No.